Señor Jesucristo Perdona todos mis pecados Confieso como pecado El miedo Renuncio a ese pecado Y te pido que me perdones el miedo como el de Cristo Gracias por perdonarme Señor Gracias por perdonarme Yo perdono a las personas esas Yo perdono a los ladrones Que vivan a robar Yo los perdono Confieso con pecado Que de pronto yo a ellos no los he perdonado Y tenía contra ellos rabia Perdóname Jesús Gracias por perdonarme Lo acepto Tengo una temor No te quiero No te acepto Renuncio a ti Cerro solo Una señal De demonización a veces la persona Los ojos le tiemblan Hay gente que de por si siempre tiemblan Pero son otra Temor Temor Te hablo en el nombre de Jesús Temor Ya tú sabes lo que está pasando Que temor Que temor Que yo la predica Tú que yo la predica Aquí Sabemos que tú estás ahí Por el efecto del problema ese Esta mujer abrió la puerta A ti Pero esta mujer ya confesó El pecado es al Señor Ya tú no te vas a perdonar La predica No Quiere decir que el trabajo tuyo Esta niña se acabó Tu funciones se acabó Así que es hora de Recuerde toda esta niña Recuerde todo No dejes nada en ella Ningún demonio en ella Ni enfermedad en ella Si has colocado De una familia de ella O con uno amigo En la escuela O donde sea Todo lo recoges Todo el nombre de Jesús Y te vas de ella Este es el nombre de Jesús El nombre de Jesús Te socúpenlo Para siempre Ya para dejes lo mismo El nombre de Jesús Fuera de Jesús Fuera de Jesús Todo Se acabó El nombre queda libre ya Todo se acabó Tu trabajo se acabó Vete este nombre El nombre de Jesús Fuera Para siempre Fuera Fuera Y tú tú te vas a quedar en ella ya Tienes que ir Tú sabes que tienes que ir Tienes que ir Te saló para Te saló para Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre De eso lo vas a decir Que el nombre de Jesús Fuera de tan bueno Fuera 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 Te socúpala Te socúpala Tienes que ir Esa fue la causa De que ir De hecho Esa fue la causa De que ir Fuera Y para el nivel Ya es Tengo Te vas a pánico Te vas a tener Y a esa enfermedad Te vas a ocurrir Y hasta todos Tienen que ir De Dios Están ya Quedan libre La tierra En el nombre De Jesucristo Fuera de ella Para siempre Para siempre Y todos los demonios Que entraron Con esta niña En el parco En el parco De los Imposible De los parcos De los parcos Cuando nació Demonio Temor Te voy a ayudar En el nombre De Jesucristo Vete 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 Desarrojalo Para siempre Para siempre Ok En el nombre De su para siempre Te da todo Tu reino Que se te va No hay que alivio Te vas a riqueas Con esta mujer Sale de miedo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con ese tramo Del embarazo Salen todos los demonios De esta niña En el nombre de Jesús Nada se quiere Que alivio Que alivio Fuera de ella Pues para estar Arrepentidos por eso Esta niña Ya no es culpable De eso Se rompió la maldición Esta niña Al ser de Cristo Se rompió la maldición Se rompió El protagonismo En el culpable Ya de ese pecador Tiene que irse Está en el nombre En el nombre de Jesús Fuera Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Fuera Del susto De los atragos Se van Del embarazo También se van Por ahí Tiene que ir libre Ya Salen su corazón Tiene que ir libre Ya Libre Totalmente libre El sol El Dios De Jesucristo Va La sangre De Jesús Es suficiente Es suficiente Un sol Alto De Jesucristo En la cruz del barbario Es suficiente En el que Alibia Libre El temor Libre El rechazo Libre El ataque El corazón Taquicardia Parpitación En todo Nace Nace Tienen que irse rápido. Tienen que irse rápido. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de. Si tú fuera mujer, te lo colocas la mano, te lo cuido. No te lo cuido, lo que. Se canta ahí, no te lo cuido. Ni que hay niña de temor. Temor tu trabajo se acabó, temor. Tu trabajo se acabó, se acabó entre niñas. Se acabó. Tú sabes que se acabó. Tienes que seruparla, temor. Se acabó, tienes que seruparla. Tienes que seruparla, vete temor. Tu trabajo se acabó. Tu función se acabó. Esta mujer era libre ahora, temor, para siempre. Fuera temor. Fuera. Fuera temor. Fuera temor. Desocúpala, desocúpala. Desocúpala. Tienes que ir de noyección. Aunque te quieras quedar en tu pescado. Esta mujer ya fue perdonada, ya perdonó. Ya perdonó a tu padre. Y todo quedó cargado. Ya tienes que seruparla para siempre. Fuera temor para siempre. Desocúpala. Sal de ahí. Sal de ahí. Te expulso con el nombre de Jesús. Fuera. Salte. Salte para siempre. Fuera de ahí. Rápido. Fuera de ahí. Salte. El nombre de Jesús. Rápido. Fuera de ahí. Salte. Con el libre. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Salen todos. Ok, todos. Salen todos. No dejen nada. No dejen absolutamente nada en esta niña. Somos el que al libre ya. Todos. Por lo que hace alguno escondido con el nombre de Jesús. Todos. Salen todos. 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 Conocer la verdad y la verdad. Vamos a la libre. Todos. 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 Salen todos. Salen todos. Libre ya. La sangre es suficiente. Todos. Salen todos también. Todos. 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 Como que todos. Nada se queda en su corazón. Nada se queda en su mente. Nada de sus pulmones. Nada. 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 También sale el recaso esta niña. Fuera de todo el recaso. También sale el desamor en el nombre de Jesús esta niña. Fuera. Todos los demonios. El trauma de la mamá. El trauma demonio. Tienen que irse ya. Esta niña no es culpable. Salen todos también todos. Todos. Salen todos también todos. Todos. Salen todos también todos. Salen todos de un rechazo. Desamor. Todo el trauma. Malo de la traje. Todos. Salen totalmente esta niña en el nombre de Jesús. No se queda nada en ella. Todos. 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 Rápido. Salen todos rápido. Salen todos. Hay que quedar libre. Salen también enfermedad. Salen también enfermedad. Salen también enfermedad esta niña. Todos los demonios que causaron enfermedad. Todos los demonios. Se lo llevan todos esta niña. Se llevan todos. Se llevan todos. El niño queda libre. Realmente libre. Salen también timidez. Salen todos. Inferioridad. Salen todos. Salen todos. Todos. Jesús ama esta niña. A tu bispade y mi madre me lo amaran. Mi Señor. Dios valore. Hay que quedar libre de temor. De rechazo. De desamor. De inseguridad. De nerviosismo. Queda libre en el nombre de Jesús. Camina. Para siempre. Fuera. Libre. La paz de Jesús llega a esta niña. Para siempre. No eres libre. La paz de Jesús libre. Nada se queda en el taller de Dios. Hay que quedar libre. Dos de monedas. Hay que haber sido. Estar niñas. Todos. No se queda nada en el taller de Dios. Se queda libre. Para que goce. A mi Señor Jesucristo. La paz. Que el mundo nos puede dar. Libre esta niña. Y sana. Libre y sana. A temblor. A nerviosismo. En el nombre de Jesucristo. Rechazo. Dios amamos todos. Estar niña. Queda totalmente libre para la fombra. El nombre y gloria de Jesucristo. Jesús. Nazaret. Un solo acto de fe. Un solo acto. La sangre de Jesucristo. Es suficiente. La sangre de Jesucristo. Es suficiente. La sangre de Jesucristo. Es suficiente. La sangre de Jesucristo. No hay ningún engaño ahí. Tienen que ser un engaño. Tienen que ser. Salen todos. Salen totalmente todos. 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 Esta niña fue perdonada. Ya perdonó. Salen todos. Tendrón. Fuera. Temblor. Fuera de ahí. Pánico. Panico. Panico de esta hija de Dios. Panico de esta mujer. Panico de esta mujer. Panico de esta. Fuera de ahí. Desucristo. 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 Es bueno saber la vida de ella. como vamos a ver lo que ella evidentemente le hizo un momento de película de terror si toda esa cosa influye por eso es importante todo ese pecado cuando llegamos a los pies del Señor usted pasaba de poner una escuradera y una pena que tenía lastimado todo el mundo de terror de película sale estampado todo el mundo de película de terror sale estampado a todos tengo que quedar libre todo el mundo de terror de película sale estampado en el nombre de Jesús ya no, ya, ya, ya listo, muere libre en el libre mujer, muere de Jesús